Varias actividades en distintos días se tienen contemplado realizar durante el mes de la salud reproductiva el cual se lleva a cabo durante el mes de agosto a nivel nacional En Mazatenango la encargada de este programa dio a conocer algunos detalles en cuanto a las actividades que se llevarán a cabo Pues nosotros en agosto es declarado a nivel nacional como el mes de la salud reproductiva y nosotros tenemos diversas actividades como es el día 3, una marcha conmemorativa para que toda la población sepa los componentes y que existe el programa de salud reproductiva aquí en el departamento queremos trasladar la información que también ese día vamos a tener el lanzamiento del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva el OZAR que nos va a estar acompañando y va a ser al final de la caminata que se va a hacer ese lanzamiento oficial Asimismo tenemos programado un encuentro de comadronas a nivel de departamento esto en coordinación con la encargada de la oficina de la mujer, la oficina municipal de la mujer y los alcaldes para poder traer a las comadronas y poderles hacer una actualización tanto de conocimientos como una estimulación una sensibilización del trabajo que están haciendo y un reconocimiento por la labor que realizan en las comunidades tenemos también un encuentro de adolescentes que van a venir de los 26 espacios para poder un intercambio de experiencias lecciones aprendidas para mejorar este proceso también tenemos el encuentro departamental de redes de maternidad y paternidad responsable va a ser un conversatorio para trasladar información cómo está funcionando una red en un municipio y cómo la están trabajando en otro municipio todo esto con la intención de incidir en las muertes maternas va a rebajar ese número que tenemos, que lamentamos, el número que llevamos, que son 7 y de evitar los embarazos a temprana edad o embarazos no deseados y promover en la juventud el retraso del inicio de las relaciones sexuales sí, nosotros estamos a través del encargado de esta actividad pues son los coordinadores de esta nueva entidad, llamémosle así es el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva que está coordinado por el licenciado Julio de la Roca, que es de Adegua tenemos también con el doctor de la ONG CERNE, el doctor Rojas y así la licenciada Rita María, que viene como la sociedad civil y una licenciada representante de la Universidad de San Carlos y de la Oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena y de todas las asociaciones que de una u otra manera están funcionando aquí en el departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!